Si están ustedes aquí en este momento por su propia voluntad y mutuo acuerdo y han decidido que se haga esta celebración del matrimonio A nombre del Honorable Ayuntamiento que dignamente represento como Presidenta Municipal Elsa Méndez Ayala, les agradecemos a las parejas que el día de hoy decidieron formalizar su unión y desearles la mayor felicitación, muchas bendiciones y éxito en su vida Muchísimas gracias por presentarse, reunirse aquí en Santiago, Tamazón A nombre de la Oficial Registro Civil, Carla Fernanda Reyes Olmedo agradezco a las parejas que asistieron para unir este matrimonio en estas fechas Igualmente agradecer a la Presidenta que estuvo en compañía en todo este evento Espero que las parejas en realidad lo hayan hecho de buena manera para ahora sí tener una certeza jurídica en su vida Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Tristain Manzano Presidenta del Diz Municipal de Santiago, Tamazola Hoy quiero agradecer a las 11 parejas que participaron en las bodas colectivas que se llevó a cabo con el Registro Civil Efectivamente tiene el número 8 y se le hace entrega de su regalo Muchas felicidades ¡Bravo! Ahora vamos a hacer la segunda rifa de unos sartenes El cual, el primer número de felicidades Muchas felicidades Gracias!